que tendría usted que poner en una relación para que una relación abierta funcione vamos a comenzar con la mía porque la mía me dijo a mí que no que no haría una relación abierta mira la razón porque yo no tuviera una relación abierta es porque eso lo que pienso yo bueno yo creo que también hay que tomar en consideración en las ciertos trabajos en cuáles se encuentran la gente que son parte de relaciones abiertas por seis u ocho meses trabajando en casi un año ahora tú te va a aguantar a tu polvo por un año entero pero mariqueta por un año eso es eso yo creo que sea demasiado de pedir que un año entero tú te cierra para un año entero por lo cual estoy de acuerdo que vos me tengo una situación donde una relación abierta funciona mientras oye me interesa lo siguiente menos que te ponga protección y tú entienda que tú emocionalmente está entregado a tu mujer pero físicamente después sacó un polvo una tipa cualquiera de la verdadera vaina entonces cuando se va la muerte va ese flow del año puede suceder cuando uno cuando yo me vaya porque mi mujer no trabaja en eso pero y si hiciese y si ese tiempo se dedicara si ese tiempo tuviera donde tú no está disponible de estar en tu casa ese es la cantidad de tiempo tu mujer no tiene el tiempo de estar en tu casa porque está dedicado a su trabajo a su carrera tú estaría disponible a considerar una relación abierta vamos a la gente militares la gente que está en el military se van de tiempo en tiempo pero esa mujer no una con su esposo pero por qué no porque van a perder beneficios pero no quiera es que no es eso no es que van a perder beneficios esas mujeres tienen un miedo del diablo que esos tipos le van a morir es amorices que van loco real, normal después llega una banderita dobla a tu casa real yo creo que eso es lo peligroso ese es el flow por eso es que las mujeres las mujeres y los tigres que son así esos tigres primero en guerra no van a estar pensando en rapaz jajaja 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 el huevo medio hasta chiquito jajaja los guardes en vacaciones ahora so vamos a decir vamos a decir que la persona en la cual tú te encuentras en una relación te trae a ti estima y te dice puede ser que nosotros consideremos una relación abierta tú tomarías esto como una posición de que ella no está tomando la relación que tiene tan en serio o es algo que tu diría es algo que entendería si te trae esa sensación yo no diría que ella diga que no quiere estar con uno porque eso no el flow tú me entiendo porque si ella no quería estar con uno ya lo que me dice hoy dice el pueblo que se daba real yo lo que veo ahí si cuál es tu razón cuál es la relación que tú quieres con este paso en nuestra relación ahora real normal y ya habla como gente mayor porque tú sabes que uno ya tiene su 20 y pico no hay que decirle a va a llegar esto es mucho más viejo de lo que está bueno ahora negro para responder la pregunta cuáles son las restricciones que uno debe de tener vamos a poner el web yo creo que una restricción sería get tested before anything happens donde si yo voy a aceptar una relación abierta con una persona vamos a ir los tres juntos los cuatro que sean como así espérate el que abierto el que es hay que llevarte en otro tigre el abierto el que es una persona para que le suma exactamente pero que si tú vas a rapar con una persona o si constantemente mientras yo no estoy ahí yo que no sabe que ese no me va a pagar una vaina o porque yo no te va a pagar una vaina lo que sucede es que no es solamente una persona son múltiples tú tienes la opción de estudias el campo abierto para acoger a quien tú quieras la esposa de un tigre que no es el cole uno puede entrar para acá y si todos estamos solteros y ella quiere el rapuntazo con todo el mundo todo el mundo a eso le da su rapuntazo porque eso es así eso es lo que llamamos una redacción abierta estamos abiertos a lo que sea o sea se le rompe su... se le da con su tren que que tu diría menor cual es un restricción que yo no se pa cuando tu estas rapando con el tigre que tu te cepille tu boca antes de tu dame un besito y... que más ya oye te voy a hablar real te voy a hablar de la cabeza de Egal al mío que le vi la cara media rara Egal esta loco porque una le diga un flow así dije oye menor vamos a relación open como así como así va así y Egal le dice pues claro y una vez pues claro y Egal lo está esperando muere no le tiene la Egal él le va a preguntar a usted Egal Egal you ready for open relationship? no you're not the one for me tu era un vaso o era un pote porque me preguntaste eso los potes tienen tapa los vasos están abiertos no 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 y e no y see person y ¡Suscríbete al canal!